Bien, buen día mis pequeños, iniciamos las clases del día de hoy con el tema de sumas en la recta numérica. Sí mis pequeños, vamos a trabajar en el área de matemática con este nuevo tema, así que tienes que estar súper, súper atento mi pequeño, porque iniciamos ya. Bien, vamos a trabajar nuestra recta numérica, a ver, 3 más 5 es la operación, y ahí tenemos nuestra recta del 1, del 0 al 10. Lo primero que debo de hacer es encerrar el primer número, en este caso es el número 3, y luego me dice 5. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar saltitos, 1, 2, 3, 4 y 5, salte y llegué al número 8, entonces 3 más 5 es igual a 8. Siguiente, 2 más 2, ubico el número 2, y ahora voy a dar dos saltitos, 1 y 2, y llegué al número 4, entonces coloco el número 4. Bien, seguimos, 3 más 2, voy a dar dos saltitos, 1 y 2, y llegué al número 5, ¿verdad? Muy bien, coloco el número 5. Bien, mis pequeños, ahora voy a encerrar el primer número, me dice 3 más 3, aquí tengo el número 3, ¿verdad? Voy a encerrar, voy a encerrar, aquí, ahí está, me dice más 3, aquí voy a saltar, 1, 2, y 3, llegué, ¿a qué número llegué? A ver, si encierro, ¿qué número es? Es el número 6, entonces lo voy a escribir aquí, 6, 3 más 3 es igual a 6, muy bien, vamos con el siguiente, vamos con el siguiente, con el siguiente, suma, a ver, y dice así, 2 más 2, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar el número 2, ahí está, y lo encierro, y me dice que de aquí yo tengo que saltar 2 más, vamos a saltar, 1, 2, ahí está, llegué, ¿a qué número llegué? Llegué, llegué al número 4, 2 más 2 es igual a 4, entonces voy a escribir el número 4, ahí está, muy bien, continuamos con la siguiente, para trabajar. Bien, seguimos, vamos a trabajar con la siguiente, suma, 4 más 2, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar el primer número, y el primer número es el número 4, busco en mi recta, está el número 4, está aquí, ¿verdad? Ahí está, ahí está, y me dice más 2, ¿qué hago? Voy a saltar hasta el número 2, mira, 1, 2, llegué, y donde llegué voy a encerrar, ahí está. ¿En qué número caí? Caí en el número 6, entonces en mi cuadradito voy a escribir el número 6, ahí está, 4 más 2 es igual a 6. Ahora voy al siguiente, el siguiente, y me dice que voy a trabajar con el número 4 más 5. El primer número, ¿qué número es? 4, ¿verdad? Bien, entonces encierro el número 4, ahí está, y voy a saltar, ¿cuántos saltitos voy a dar? Ahora voy a dar 5, vamos a ver, vamos a contar, de aquí parto, 1, 2, 3, 4, 5. ¿A qué número caí? En el número 9, entonces en mi cuadradito voy a colocar la respuesta y escribo el número 9. Lo mismo que yo estoy haciendo, así lo vas a trabajar mi pequeño, ¿sí? Continuamos, entonces, a seguir realizando más ejercicios. Bien, mis pequeños, seguimos. Vamos, entonces, continuamos con la siguiente operación. 5 más 2, ubico el número 5, ahí está, ya encerré el 5, primer número. El segundo número, ¿qué número es? 2, correcto, 2. Entonces me va a indicar que voy a saltar 2 veces, ¿bien? Vamos, 1 y 2, correcto, caí en el número 7. Entonces, 5 más 2 es igual a 7, entonces escribo aquí el número 7. Hizo, ahí está, ahora me voy abajo y es el número de mi suma, 3 más 7. El primer número es 3, entonces encierro el 3, ahí está. Y voy a saltar 7, uy, 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 voy a saltar 7, tienes que estar súper atento. Vamos, aquí parto, de acá inicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, ¿a qué número caí? Caí en el número 10. Muy bien, entonces, en mi recuadro voy a escribir el 1 y el 0, que es el número 10. Muy bien, seguimos, seguimos, mis pequeños. Bien, aquí tenemos el número de nuestra suma, 8 más 2. ¿Cuál es el primer número? 8, mis, perfecto. Busco en mi recta numérica y me voy a hacer número 8. ¿Qué hago? Lo ubico primero porque lo voy a encerrar. Quiere decir que yo de ahí voy a partir, voy a iniciar a saltar. ¿Cuántos saltos voy a dar? ¿Cuál es el siguiente número? Mis, el 2, perfecto, es el 2. Entonces, voy a saltar, 1, 2. Muy bien, ¿a qué número caí? Ah, J.J. caí hasta el número 10. Muy bien, hasta el número 10. En mi recuadro voy a escribir el número 10, mis pequeños. Escribo el 1 y el 0. Ahí está el número 10. Muy bien, muy bien, bravo. Ahora me voy a la siguiente operación, que es 5 más 3. Primer número, 5. Correcto. Ubico el número 5 y lo encierro para darme cuenta que ahí va a ser mi punto de inicio. Y voy a saltar. ¿Qué número es el que le sigue? ¿Cuál es el número de la operación? 5, ya está. Ya lo encerré. ¿Cuál es el siguiente? 3, mis. Muy bien. Entonces, me va a indicar que tengo que saltar 3 más, 3 veces. A ver, vamos. 1, 2, 3. Muy bien, ¿a qué número caí? Al número 8. Entonces, 5 más 3 es igual a 8. Entonces, yo voy a escribir en mi recuadro. El número 8. Ahí está. Ah, correcto. Muy bien. Continuamos entonces, mis pequeños. Siguiente, siguiente. A ver, dice la operación. Dice, dice... ¿Qué es 6 más 3? Entonces, el primer número es 6. ¿Verdad? Entonces, primero lo ubico. Ahí está. 6. Y el siguiente es el número 3. Salto hasta el número... Salto 3 veces. 1, 2, y 3. Llegué al número 9. Llegué al número 9. Entonces, 6 más 3 es igual a 9. Entonces, voy a escribir el número 9 aquí. Ahí está. Muy bien. Siguiente operación. Me voy a ir al número 4 más 2. Entonces, primero ubico el 4. 4, y lo voy a encerrar para darme cuenta que ahí va a ser mi inicio. Y voy a saltar 2. ¿Verdad? 1, y 2. Caí en el número 6. Entonces, voy a escribir el número 6. Ahí está. Correcto. Entonces, voy a la siguiente hojita de trabajo. Muy bien. Continúo. Vamos entonces con la siguiente operación. Me indica que tengo que trabajar 4 más 4. Ubico el número 4. 4. Ahí ya lo ubiqué. Y salto... Y salto 4 veces. A ver. 1, 2, 3, y 4. Ubico el número donde caí. Ahí. Caí en el número 8. Entonces, voy a colocar mi respuesta. 8 por 8. 4 más 4 es igual a 8. Bien. Siguiente. Me dice que el número es... 7 más 2. El primer número es el número 7. Voy a ir rápidamente a ubicar el número 7. ¿Y qué hago? Lo encierro para darme cuenta que es mi punto de inicio. ¿Y cuánto salto? Salto 2. 1 y 2. Encierro para darme cuenta en dónde caí. Caí en el número 9. Entonces, 7 más 2 es igual a... A 9, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Y escribí el número 9. Correcto, mis pequeños. Siguiente, siguiente. A ver. Seguimos. Vamos con la operación del número 7 más 2. Me voy corriendo rápidamente hasta el número 7, que es el número de inicio. Y salto 2. 1 y 2. Llegué al número 9. Mi respuesta es 9, ¿verdad? Ahí escribo el 9. Correcto. 9 más 3. Entonces, voy a trabajar el número 9 primero. Voy a ubicarlo en mi recta numérica. Y la voy a encerrar. Ahí está. Ahí está el número 9 y ya encerré. Ahora dice que voy a saltar 3 veces. Vamos. 1, 2 y 3. Caí en el número 12. Entonces, 9 más 3 es igual a 12. Entonces, escribo el 1 y el 2. Escribí. Bien. 9 más 3 es igual a 12. Y voy a mis pequeños. 12 más 5. Bien. Voy corriendo rápidamente y me voy a ubicar al número 12. Mira, ya no es la recta ya creció. Ya no es solamente hasta el 10, sino ya está hasta el 20. Entonces, voy a ir rápidamente al número 12 y lo voy a encerrar. Bravo, encerré. Y me dice que tengo que saltar 5 saltos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Y caí en el número 17. Entonces, 12 más 5 es igual a 17. El 1 escribo. Y el 7, que es el número 17, mi respuesta. Bien. Me voy con el siguiente. Y me dice que es 14 más 1. Entonces, me voy rápidamente a ubicar el número 14. Ahí está. Yo ubiqué. Más 1. Solamente doy un saltito. Mira, ahí está el costadito. Y caí aquí. ¿A qué número caí? 15, mis. Muy bien. Entonces, 14 más 1 es igual a 15. Escribo aquí mi respuesta, mi pequeño. Sí, ahí está. Muy bien. Escribí la respuesta. Bien. Seguimos, mis pequeños bellos. 11 más 7. Bien. Voy a ubicar el número 11. 11. Encierro el número 11. Ahí está. Y dice que voy a saltar 7 veces. A ver, vas a saltar conmigo. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Te caí en el número 18. Entonces, yo voy a escribir aquí mi respuesta, el 18, que es el 1 y el 8. Bien. Me voy abajo, me voy abajo. Y me voy con la siguiente operación. 16 más 2. Rápido, rapidito, me voy y me ubico el número 16. Rápido, rápido. Aquí. Y lo encierro. Ahí está. Más 2. Salto dos veces. 1 y 2. Ahí caí. Encierro para darme cuenta dónde caí. Caí en el número 18. Entonces, 16 más 2 es igual a 18. Ahí está. El 1 y el 8. Mira, los dos de arriba y abajo tienen la misma respuesta. Sale 18, mis pequeños. Bien, mis pequeños. Ya terminamos de trabajar el tema del día de hoy, que son la suma de la recta numérica. Bien. Ahora tenemos que realizar nuestra tareita. Recuerda trabajar las hojitas de aplicación y mandarme tu trabajo terminado, mi pequeño. Bien. Eso fue todo por el día de hoy. Cuídate mucho. Un beso grande. Bye, bye.